esta recogida, pongo estas letras dedicadas a mi madre ¿Ustedes qué es Beto? ¿Vas a dar con la cebolla? Sí, voy a ver si hay cebolla aquí para acá Ve nomás el río, se secó poco Oye, ¿y por dónde está agarrando agua ahora? ¿Y por qué no está agarrando agua? que onda va Beto ya? no es el padrón para acá ok vamos a pasar la sebolla vamos a ver el que ay mi amor a ver donde la sebolla donde esta la sebolla a ver Beto la sebollita sebolla amarilla, sebolla morada esta saliendo la sebolla osea que se seco de arriba Beto se la comieron cuando vieron aqui las vacas mira la sebolla esta saliendo la sebolla esta saliendo esta saliendo esta saliendo a la gente hay que estar se que ha estado sacando a poquito qué bonita la sombra eso va, porque está seca la tierra no se le pega la tierra un imóncito con los mejores ahí está otra aquí, la murió la pala si no, ahora las vacas son de todas aquí está una, ¿no? muy chiquita aquí está una, muy chiquita aquí esta mora aquí está otra aquí está otra aquí está otra ¿cuándo la pusiste la cebolla de tu dinero? por ahí por ahí creo ahí está el otro aquí está otra aquí va a estar otra aquí está una está agarrando colorcito muy bonita aquí está otra aquí está otra dos aquí las cuatitas ahí va la cebolla, miren ahí va, ahí va, ahí va yo creo que la cogí al otro lado, ¿no? si muy bien muy bien, aquí seguimos en la cosecha de cebolla aquí la estamos echando en estos botesitos ya lo he cortado muchas veces antes anteriormente ya le dije que ya le dije a esto ya le dije a esto ya le dije a esto a la gente, sabe hay una cebolla muy bonita con con limón limón rábeto todo bien, todo bien, salió bien nada más que ahorita ya en los últimos la vaquita también está bien muy bien ahí está vamos